Esto es verdaderamente extraordinario Aquí está iniciando sin presentación Sin mayor preámbulo Y vamos para que usted los identifique La bestia salvaje y Danielito López el satánico Frente a Ringo y a Cachorro Mendoza Los hombres de Mezcala de la Asunción De Guadalajara a Jalisco ¡Sí señor! ¡Iñor! ¡Ah, ese Monterrey, Nuevo León! Y así está castigando ¡Vean la forma! En cómo aparece por ahí Mientras tanto Ahí Roberto Rangel Está apareciendo Para someter al orden El trabajo de ser referee Es harto difícil Y es la manera En cómo están castigando ahí Ahí está fallando Danielito López el satánico Y mientras tanto Aparece por ahí Castigando Ringo Ringo y Cachorro Mendoza Prácticamente Despertando Ahí está yendo Hacia adelante Bueno, aquí tenemos al satánico Y el satánico cruelmente castigado Por los hermanos Mendoza Pero qué equivocación Qué equivocación Y satánico la va a aprovechar seguramente Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Con la ringuina La vuelta española El apoteosis de los hermanos Cachorro y Ringo Viene el satánico Pero el satánico está fuera de combate Por lo visto El satánico Claro El satánico se metió Estando ya eliminado Así que fuera de combate La bestia salvaje Y el satánico Y vencedores Ringo y Cachorro Y Super Halcón Y el egipcio La repetición es aquí para ustedes Qué forma de trabajar En verdad De Ringo y Cachorro Mendoza Dos hermanos Que están acoplados Aquí estamos Qué forma Una quebradora invertida En todo lo alto Para poner Fuera de combate Al satánico Y crean ustedes Que para poner fuera Al satánico Se necesita Dar el máximo esfuerzo Aquí están las patadas Voladoras Contra bestia salvaje En forma brillante Estos hermanos Tenían mucho tiempo Que ya No hacían pareja Y ahora lo están haciendo En forma sensacional Están dedicados A lo suyo Están metidos En el gimnasio Y aquí están los resultados